Amigos, Ferca y Cristian Estrada siguen del chongo. Y es que hace poco el actor se integró al reality La Isla, desafió Grecia y Turquía. Y ya dado de qué hablar, pues se puso a llorar al recordar a su hijo. Y Ferca no tardó en salir a tacharlo de falso. Uy, ¿será solo estrategia para ganarse la empatía de la gente? Les cuento. Desde su separación, los famosos han estado a punta de encontronazos, pues Ferca siempre ha señalado a su ex de no hacerse responsable de su hijo. Y él, por su parte, jura que su hijo es lo más importante para él. Lo relevante aquí es que Estrada confesó que si él está en el reality, era para poder alimentar a su hijo. Ya que todo lo hace por él. Y todo lo dijo en medio de lágrimas. Si yo estoy aquí es por mi hijo. Me quito el pan de la boca para dárselo a mi hijo. Y de verdad va con todo que soltó que él no piensa hacer ningún amigo. Pues simplemente quiere ganar y convertirse en un gran ejemplo para su hijo. ¿Lo logrará? Bueno. Y en medio de toda esa escena, Ferca lanzó un contundente mensaje en redes para desmentir que se hace responsable de su hijo. Me quito el pan de la boca. Cuánta falsedad. Chin. ¿Se le cayó el teatro Estrada? ¿O será que continuará conmoviendo al público con su hijo?